Entonces, una compañía, Argelia, lanzará un champú, champú, con aroma a queso y un acondicionador con olor a tocino, inspirados en Donald Trump Jr. Oh my gosh, de verdad que ya no hay que inventar. ¿Dónde lo van a vender? ¿Un fast food? Yo creo. ¿Qué pasó con los aromas de coco, seabreeze, aroma de, no sé? A lo mejor sí hay un mercado para vender este tipo de aroma, porque a muchos hombres les encanta el tocino. Sí, pero en comida, Omar. Yo lo entiendo, pero mira, cuando tú te levantas en el fin de semana y alguien está preparando huevitos con tocino, la casa huele rico. Tiene razón. Tocino. Pero si es tu mujer la que hace, dice, ¿ese eres tú que hueles a tocino? Hueles a queso, brother. No soy el hombre que conocí hace 10 años. No soy el hombre. Es el milagre. Dos escenas de Indiana Jones. I love it, sí, me las puedo botar en la mañana. ¿Quién me está sacando, Charlie? I love it, me love it, sácamelas, Charlie. It's not the years, it's the milagre. I love it, I love it. Háganlo lo mismo, brother. Me encanta. Oye, volviendo a esto del shampoo con aroma de queso y acondicionador con aroma de tocino. Para mí sí hay mercado ahí. No, sí hay, Omar. Se agotaron los primeros productos. A $9.99 el Double Whammy, o sea, el paquetito de dos. Oye, ordename uno, Charlie. Se agotó. Oye, ordename uno ahí, métete a la página, ordena uno para el show. Increíble. Un día me voy a bañar con ese shampoo a tocino y a queso. Y el acondicionador se llama, ¿you want fries with that? Yeah, of course. ¿Y sabes quién sacó este producto? Tú pensarías que sería una compañía que se dedica a sacar shampoos. No, lo sacó una compañía que vende pan. Bagels. Son los expertos en manejar el olor a... En aromas. En aromas, claro. Y descubrieron que la gente cuando llega ahí a comprar sus bagels, lo que más piden es... Queso. Queso crema y bacon. Lo de la acondicionadora, a tocino lo entiendo, pero un shampoo con sabor a queso, I don't know. A menos que sea el de rosemary. Ya ves que hay queso que tiene sus hojitas de rosemary y huele muy rico. Chachachá. Queso crema y bacon.